Un poquito, la cima que tenga el sueño Que el rostro y el arbolito Especioso, el abonuelo Aquí es un poquito, la cima que tenga el sueño Este es un esquinazo que se está dando en la población Valencia De Quilpue El arbolito Especioso, el abonuelo Aquí es un poquito, la cima que tenga el sueño Este es un esquinazo que se está dando en la población Este es un esquinazo que se está dando en la población Aquí es un poquito, la cima que tenga el sueño